Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Katia acá, pues bienvenidas a mi canal. Hoy les tengo preparado un video cortito en el que les muestro cómo utilizar ciertos peinados con el pelo corto ya que tienes las canas. Si estás en transición para poder disimular cuando te está creciendo, tapar un poquito, si tienes el pelo corto y estás dejándolo a crecer, poder ocultar estas partes de aquí, de los lados que son un poco complicadas. La primera forma que es llevarlo así, ponértelo tapando las raíces o si tienes el pelo largo o si ya tienes las canas, te metes la parte de aquí bien metidita y te sacas un poquitito de cerquillo, si tienes mucha frente y lo llevas ahí. La segunda forma es, agarras, te lo pones bien atrás, todo para atrás, todo para atrás y te lo acomodas bien lo mejor que puedas. ¿Ya? Igual, metiéndote bien, acomodándote bien y queda así. Este es para el caso de aquellas que han hecho una transición o están en medio de una transición y ya tienen raíces hasta acá, ¿no? Y lo quieres llevar aquí y al otro color así como que disimula un poco, ¿no? O para quienes ya, para las que recién empiezan, no creo que sea favorecedor porque si tienes un poquito de raíz aquí se vería un poquito feo y la idea es ocultarlo, ¿no? Pero esa es una opción también para quienes estamos con el pelo corto y queremos ponerlo un poquito largo, entonces esta parte de acá va a quedar amarradita ahí, si quieres puedes ponerte unos ganchitos acá y felices, ¿no? Ya, esta es la segunda forma. Tercera forma, mírenme el rulo, este... Ya, la tercera forma es... A ver, a ver, así... Y... ¿Han visto esta manera que tienen de... Te la pones acá, te sacas el aro primeramente? ¿Es un tanisarete? Bonito, ¿no? Y así nomás ahí. A mí me gusta, miren, a Luis. Nunca me he puesto así, ¿eh? Y ahí ya pues si quieres te acomodas así, a lo loco, así tu cabeza, así. Pero esto ya queda amarrado, o sea, ya te lo acomodas porque para mí mi problema es esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá. Y ya tú te lo acomodas bonito, te lo metes. Y una parte aquí, te tapas un poco la frente, te despeinas un poco acá adelante. ¿Y qué tal? Esa es la tercera forma. ¿Les gustaba? Bonito, ¿no? Otra cosa que tengo también, con la que estoy disimulando un poco, esperen su ratito que acá lo tengo, es un ganchito. Yo, la verdad que como el pelo es blanco y negro, trato de comprar entre blanco y negro, pero ustedes pueden comprarse de rojo, verde, el color que más les guste. Ganchitos. Entonces, también agarras un poco acá y, ¿no? La verdad, a mí no me importa que sea del asito, de repente hay alguno que dice, ah, el asito, ¿qué va a parecer? A mí no me importa, me parece bonito. Y así, ¿no? Y acá, si quieres, este, te pones otro, que tengo yo otro, pero a mí me gusta así. ¿Y qué tal? Y ya, pues disimula algo, ¿no? Se te ve algo coqueto, el otro te lo pasas detrás del lado. La otra forma también es agarrar toda esta parte de adelante, o sea, agarro todo este mechón, lo de atrás lo dejo así, ¿ah? Porque se ve bonito, me gusta que esto se levante y esto achatármelo, ¿ya? Porque se ve como de moda. Entonces, acá, ustedes saben que yo cometí el error, les voy a contar un secreto. No me gustaba esto, entonces agarré y lo afeité. Y ahora me está creciendo y tengo un cacho, miren, chicas. Feo, ¿no? Y trato de disimularlo, pero bueno, ya vamos a ver. Ahora sí. Ya está. Y este es el otro peinado que estoy tratando de usar. De repente les gusta, a ver ustedes, acomódense como les gusta a ustedes. Y por atrás está así. Y así estoy, chicas. Es como más o menos estoy pasando mis días con el pelo corto, tratando de esperar a que crezca. Me parece que se ve bonito. No sé qué les parece a ustedes. De repente alguno de los tres peinados les gusta. Ya saben cómo pueden, tienen tres formas para usar la vincha. Y un ganchito que tenga su rayita al costado. Es más, si puede ser de acá. Lo que pasa es que yo tengo acá un rulo que se me hace así. Por eso yo lo utilizo desde acá. Pero la idea es que se hagan la raya acá y solamente un pedacito. Y esto pueda caer, ¿no? Dependiendo cómo es su pelo. Pero vaya probando. Es cuestión de que acá una pruebe. Yo solamente acá les dejo algunas ideas. Una cosa más. Quería mandar saludos a mi amiga Sandra, que tiene su canal. Se llama Sandra Natura. Lo voy a dejar por acá arriba. Visítenla en su canal. Realmente es súper linda. Ella, aparte de ser muy guapa, es súper carismática. Muy dulce. Y ella, en su canal, aparte de hacer videos de su propia transición a las canas, también ella nos instruye, nos enseña cómo hacer productos naturales. Que no tengas químicos y esas cosas. Sino que los puedas hacer tú en tu propia casa. Como por ejemplo, cremas, detergentes, champú. De todo. Ella sabe todo. Así que si a ti te gusta lo natural, como a mí, anda y visítela y suscríbete a su canal. Espero que les haya gustado mi video. Disculpen el chicle. Pero justo me lo comí antes de empezar a grabar. Y comentenme si tienen alguna pregunta, alguna consulta, cualquier cosa que ustedes me quieran decir. Ya saben que yo siempre les respondo. Y bueno, les mando un saludo a todas. Un besote. Suscríbase a mi canal. Si todavía no te has suscrito, toca la campanita para que te avise en YouTube que hay nuevo video. Y sígueme en mis redes sociales que lo dejo en la tarjeta final. Y con eso me despido. Chao, chicas.